El maíz es uno de los alimentos más importantes en México y Latinoamérica, del cual se deriva el huitlacoche, que consiste en un hongo que infecta los granos de las mazorcas. Es un hongo precisamente por esta bacteria que se desarrolla y es el hongo del maíz, de esta enfermedad que le da. Por esta escoria que se prolifera en los campos y llega, se introduce y empieza a hacer este hongo, a crecer este hongo. De hecho, el hongo solamente se da casi en la parte de arriba del maíz, no siempre está invadido en todo. En muchos países, Francia y Estados Unidos principalmente, se tira, se desecha cuando llega a contaminarse, no lo consumen. Nosotros somos el único país que consume el huitlacoche. El huitlacoche es un alimento que te ayuda a nivelar la sangre, niveles de azúcar, colesterol, es una fuente de hierro muy importante. Entonces, es controversial que siendo una enfermedad, te ayude a la salud en esta propiedad de aminoácidos, la cantidad de ingredientes y de factores buenos a tu salud. La preparación de este platillo deriva su origen desde la época de la Nueva España y hasta la fecha sigue presente en la alimentación cotidiana de los mexicanos. La verdad que las preparaciones eran muy sencillas, muy simples, eran como la receta en el primer paso, se acompañaba de cebolla, de ajo e inclusive, bueno, sabemos que la cebolla y el ajo no son preparaciones, no son ingredientes prehispánicos de México, sino que son traídos de Nueva Hispana o de Nueva España. Y entonces eran preparaciones muy asadas, muy pocas grasas, como sofritos principalmente. A partir del siglo XX es cuando el huitlacoche empieza a hacer uso de él o mayor conocimiento en preparaciones, en platillos. Sin embargo, se identifica o se define también como una cocina de los dioses. Entonces, tengo este conocimiento o entendido que es por esta razón de que era una cuestión o un aspecto raro en el maíz que contaminaba, que ellos pensaban que era algo inusual, por eso le daban cierto valor. El consumo cotidiano siempre se ha dado, es un consumo muy, digamos que muy presente desde muchos años y esta preparación ya más sofisticada o de mayor valor, que inclusive la definen como la trufa mexicana por asociarla un poquito con este sabor que tiene, que caracteriza la forma, el sabor, el color, el olor, como esta trufa. Le da esas cualidades que le hacen un ingrediente potente. Con información de María Ángel Calderón e imágenes de Enrique Rivera, Notimex.